Música Terminamos con éxito la segunda edición de Gobierno al Barrio, esta vez en Verbenal y La Mariposa. Llevamos más de 100 actividades y servicios de la Alcaldía Local y diferentes entidades distritales a los habitantes de estos sectores. El alcalde local de Usaquén, Jaime Vargas Vives, le dio la bienvenida a 18 cuidadores del espacio público y trabajadores sociales. Durante tres meses, según expone el alcalde local, serán la cara de la Alcaldía con la comunidad y podrán interactuar con las problemáticas que se viven a diario. Protegemos nuestra Reserva Forestal. Junto a la Policía Carabineros, Policía Estación 1 y las Secretarías de Gobierno y Hábitat, llevamos a cabo operativos de control urbanístico en el sector de San Isidro 2. Durante operativo de control y vigilancia de presunta minería ilegal, la Policía Estación 1 suspendió la actividad comercial con 10 días de un centro de acopio de material de construcción por no contar con los requisitos para su funcionamiento. Seguimos acompañando a los residentes de El Codito. Durante jornada preventiva y disuasiva de la Policía Estación 1 en el sector, se resaltó la entrega voluntaria de armas blancas y la desarticulación de una de las bandas que operaba en la zona El Candelazo. Y no olviden seguirnos en las redes sociales de la Alcaldía Local de Usaquén. ¡Gracias!